En un equipo de cómputo es necesario siempre realizar un buen mantenimiento, tanto en el ámbito físico como en el de programación, para de esta manera prevenir muchas fallas en su funcionamiento y además para que todo funcione correctamente, pudiendo evitar así posibles errores y daños tanto en el software como en el hardware. Es muy importante tener muy claros los conceptos de lo que debes hacer y lo que no debes hacer con ella, por lo que a continuación te presentaremos 7 procedimientos para mejorar y optimizar tu computadora. Número 1 Un driver o controlador de dispositivo para equipos con sistema operativo Windows, es un programa cuya finalidad es relacionar el sistema operativo con los dispositivos hardware. La actualización de los controladores le garantizan un óptimo funcionamiento a tus dispositivos de hardware, aunque las ventajas dependen del controlador en cuestión que quieras actualizar, las actualizaciones de los controladores por lo general ofrecen un mejor rendimiento en el dispositivo. Para llevar a cabo este procedimiento es necesario ir al panel de control bajo el apartado administrador de dispositivos, donde se mostrarán todos los componentes de hardware, para actualizarlos basta con oprimir clic derecho y entonces darle a la opción actualizar software de controlador. Número 1 Número 2 Cuando una computadora ejecuta un programa, tanto el código como los datos deben poder ser ubicados en un elemento que permita el acceso rápido a ellos y que, además, nos permita modificarlos con rapidez y flexibilidad. Número 2 Ese elemento es la memoria RAM. Al optimizarla, estamos haciendo que ésta mejore su rendimiento y no se esfuerce tanto, evitando así el sobrecalentamiento. Por lo regular, esto se puede hacer desde el apartado MS Config, al cual podemos tener acceso al oprimir las teclas Windows y R, después escribiéndolo en el buscador. Número 2 Bajo el botón Opciones avanzadas, podremos tener acceso a esta mejora. Aumentar la cantidad máxima de memoria se traduce como un mayor rendimiento. Número 2 El disco duro contiene una gran cantidad de almacenamiento de datos informáticos y se encuentra insertado permanentemente en la unidad central de procesamiento de la computadora. Cuando nosotros vemos o abrimos un archivo, lo vemos como algo completo. Una foto, un video, una canción, son una entidad virtual única para el usuario. Sin embargo, para la computadora, la forma de ver el archivo es completamente distinta. Un archivo es una composición de pequeños fragmentos que son guardados en el disco duro, pero no exactamente en el mismo lugar. Windows sabe dónde puede encontrar estos fragmentos, por eso, a la hora de que el usuario tenga que verlos, pueden aparecer como esta entidad única de la que hablamos. Sin embargo, cuando tenemos muchos archivos, y eso suele suceder a medida que tenemos una computadora por más tiempo, sucede el fenómeno llamado como la fragmentación de archivos. Sucede cuando los espacios libres del disco se usan una y otra vez, a medida que nosotros vamos eliminando documentos y vamos guardando nuevos en su lugar. Vamos a notar a medida que tenemos una computadora que no es exactamente nueva, que cada vez se toma más tiempo para abrir archivos. Esta lentitud no solamente puede ser nociva para nuestra productividad, sino también para el rendimiento general de la máquina. Aquí es donde entra en juego la desfragmentación. Este proceso consiste en unir los fragmentos que están desparramados por el disco, para poder acelerar el acceso de los archivos. Tenemos una herramienta por default en Windows que nos permite hacerlo, pero que no garantiza que el problema volverá a aparecer en un futuro. En la opción Propiedades del disco duro, bajo la pestaña Herramientas, tendremos acceso a esta. Para desfragmentar la unidad, basta con oprimir el botón Optimizar. Número 3 Número 4 Al hablar de malware, virus y vulnerabilidades, entre otras cosas hórridas en la informática, la mayoría piensa que estos se encuentran en programas y aplicaciones solamente, y muy pocos saben que también pueden detectarse en el hardware. Aunque se cree que el hardware es un elemento relativamente seguro y limpio, la realidad es otra. Por lo que mantener nuestro disco duro bien vigilado, es una medida, además de fácil, muy importante. Para conseguirlo, es necesario un escaneo frecuente mediante el antivirus a nuestra unidad. Este detectará las amenazas y eliminará las que crea necesarias. Número 4 Número 5 A pesar de que los efectos visuales, tales como la iluminación, la textura de los íconos y las animaciones en ventanas, puedan darle una mejor apariencia a nuestro equipo, podemos optimizarlo si reducimos el uso de estos. Esto se logra bajo el apartado Sistema, en el panel de control. De ahí, seleccionamos la configuración avanzada del sistema, y bajo el botón Configuración del rendimiento, podemos elegir el perfil que más ayude a optimizar nuestro sistema. Este ya viene predeterminado. Número 5 Número 6 ¿Cuántas veces hemos cometido el error de seguir el consejo de un conocido o familiar respecto de introducir en el computador un programa maravilla? ¿O cuántas veces, bien por la necesidad de ahorrarnos un poco de dinero, o por la curiosidad de probar un juego o una aplicación muy práctica, nos arriesgamos a bajar de internet programas raros que se ofrecen como Shardware o Demos? Es un error generalizado y todos lo hemos cometido alguna vez. Es un problema que, desde el vamos, puede resultar fastidioso en el sentido anglosajón de la palabra, y peor aún, puede afectar contra nuestro equipo. Un programa parásito ralentiza al PC al dejar en funcionamiento rutinas propias que se ejecutan cada vez que éste trabaja, por lo que no deben quedarse en el sistema. Radicar esta clase de programas por lo regular es bastante sencillo, y puede conseguirse desde el apartado Programas y Características, en el panel de control. Cuando hayamos localizado el programa, damos a clic derecho y posteriormente desinstalar. En la mayoría de los casos, esto suele bastar. Más sin embargo, existen malwares que son como una plaga, y erradicarlos es aún más complejo. En estos casos, es necesario consultar alguna fuente tercera, y si es más grave aún, consultar a un experto en la materia. Número 6 Número 7 Conforme vamos navegando y almacenando información, cookies y archivos temporales, nuestra navegación puede llegar a verse ralentizada debido a un exceso de estos archivos, de los cuales podríamos prescindir. Algunos de ellos pueden ser incluso peligrosos, al ser la puerta de entrada de ciberdelincuentes a nuestro sistema informático, o bien, suministrar información a las distintas páginas web que visitamos para informar acerca de nuestros hábitos en Internet. Por fortuna, los propios navegadores ofrecen opciones para ir limpiando todos esos archivos que no necesitamos y ayudarnos a navegar de forma más segura y rápida. En el caso de Google Chrome, el navegador más usado en el planeta, nos brinda su opción de ayuda, a la cual podemos acceder en la pestaña ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde aquí, tendremos acceso a información variada, respuesta de dudas que la gente suele tener sobre el uso del navegador, entre ellos, la eliminación de ventanas emergentes, anuncios no deseados y software malicioso, entre otros. Es necesario descargar la herramienta para limpiar Chrome, la cual, además de ser brindada a nosotros, Google también nos explicará cómo emplearla. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te ha hablado el equipo Panda y te desea buenas noches.